Mi nombre es May Solano Sánchez, soy de aquí del atardecer, traje a mis hijos cuando tenían cinco y dos añitos, les agradezco demasiado todo lo que ellos aprendieron aquí y fue una gran ayuda para mí, porque con eso pude trabajar y sacarlos adelante hasta el momento de hoy, que aquí está el mayor ya, con 13 años. Me enseñaron a respetar a las personas, la disciplina y soy buena persona. Yo he pensado que quiero ser mecánico de precisión porque puedo sacar a mi familia adelante y ayudarle a mi mamá con las cosas que tiene que hacerle a la casa y todo. Red Cudi, por el interés superior de los niños y las niñas.